El gobernador Enrique Alfaro dio el banderazo de inicio a la construcción del sistema de distribución de gas natural de la empresa ENERCY y reitera la urgencia de privilegiar el uso de energías renovables sobre las fósiles. Para poder impulsar esta agenda, para poder cumplir los compromisos que tenemos, no con México, con el mundo, a partir de los acuerdos que México firmó en París en materia de combate al cambio climático, pues deberíamos estar caminando a nivel nacional en un sentido exactamente opuesto al que la inercia parece llevarnos. El gasoducto contempla infraestructura en cinco municipios, Zapopan, El Arenal, Tala, Tequila y Amatitán. El proyecto traerá múltiples beneficios a la región, particularmente en desarrollo económico de sus habitantes, ya que se generarán cientos de empleos durante su construcción y otros más, una vez concluido y cuando esté en operación. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.